muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón hoy vamos a hacer un trabajo de retiro de unas personas que son solamente amistades esto no tiene nada que ver con amor ni nada de eso eso es solamente de amistad hemos hecho este trabajo con un corazón ya tenemos acá lo que hemos pedido lo que hemos consagrado para nuestro trabajo hemos metido la carga que se le pacto a la entidad que estamos trabajando porque lo que queremos es hacer un retiro de amigos es tanto el dominio que tiene esta pareja sobre este hombre que lo que él diga ellos digan es santa pero santa voluntad entonces lo que vamos a hacer es ponerlos lo hemos puesto ya con bastante picante mucho chile en semillas hemos puesto el aceite del retiro para retirarlos y alejarse de todo alrededor de ellos por ejemplo si él va a ir a un lugar y ella no quiere ir si ellos tienen un dominio y se van porque van tienen que ir verdad entonces si ustedes se les presenta un caso de estos a que a quien le van a dar ustedes la razón a su esposa oa sus amigos oa su novia obviamente ustedes tienen que irse con la persona que se está acostando con ustedes que les está ayudando día a día que tienen una pareja que están juntos porque los demás ya son una pareja y cuando ellos les da la gana llevarte a pasear lo van a hacer y si no tú te vas a quedar como un perro ahí entonces ustedes tienen que meditar un poquito qué es lo que más nos conviene los amigos o nuestro pareja ya sea tanto de amor ya sea tanto de cómo se llama de una relación si son amigos y son novios y son esposos se deben de dar ese respeto como pareja entonces en este momento pues estamos rompiendo esta relación por completo vamos a meter solamente a estos dos aquí en la foto con la carga que ya hemos pactado de nuestra entidad y vamos a hacer el retiro con muchos pero muchos líquidos de agua del retiro para retirar a estas personas del lado de mi pareja o sea no de mi pareja porque son tan 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 ustedes que dicen así que se lo retire de esa bruja no si no si no es mi pareja la pareja de ustedes a quienes yo les hago un trabajo vamos a utilizar nuestro frasco o nuestro container de plástico porque vamos a poner pura agua del retiro como ya lo tenemos con bastante picante porque lo que quiero es que ellos discutan discutan pero discutan 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 y discutan entre ellos que se alejen no quiero que estén el uno con el otro no quiero que se sientan juntos no quiero que se miren no quiero que se hablen nada absolutamente nada yo quiero tener el dominio sobre mi novio y ser yo la que mando eso es lo que vamos a hacer que tenga yo el dominio sobre este hombre entonces vamos a poner en nuestro container otro corazón recuerde que yo uso muchos corazones para que hay que son los trabajos de corazones porque el corazón es el que mueve todo entre más picante tengamos más problemas van a haber vamos a hacer velaciones de dos de pareja y uno de un hombre ok porque lo que vamos a hacer es la separación entre ustedes vamos a poner el agua de guerra a nuestro trabajo vamos a poner el agua de guerra se llama aguas negras vamos a poner yo puedo más que tú ya que tú vas a poder dominar más que ellos y vamos a poner agua del retiro para retirar amistades vecinos compañeros etcétera etcétera y vamos a poner el agua de los vinagre de los cuatro ladrones eso es con lo que vamos a terminar nuestro trabajo y luego vamos a poner más picante sobre ellos ahora vamos a cortar la foto del hombre para que vean que eres tú y después no me digan que no vamos a cortar la foto del hombre para que esta relación se haga pedazos estos pedazos esto lo vamos a dejar tapado hasta que se consuma todo el líquido puede pasar un tiempito ahí sin ningún problema hasta que se vaya consumiendo todo porque así se va a ir consumiendo estas personas y aquí están ustedes como pareja pero no los metí, le enseñé a ella que esto no va nada que ver en los trabajos porque yo siempre imprimo yo siempre imprimo y no no utilizo las fotos que son verdad entonces para que lo sepan ahí pues tengo que ponerle una carita porque se puso ahí la foto de la persona pero nada con esto termino vamos a ritualizar vamos a pactar y vamos a velar porque esto se va a ir velando como le dije muñecos y uno solo para ir velando y poniendo estas personas de espalda para que no le hagan más caso a esa pareja así que me despido de ustedes una vez más con un trabajo de procedimiento pero no finalizando el ritual hasta que ya yo lo pacte y todo eso se finaliza pero como ya no les enseño todo el proyecto de lo que yo trabajo entonces hasta aquí quedamos de este trabajo y seguimos trabajando más con todos los rituales que tenemos en mesa que tengan muy pero muy buenas tardes y gracias a todos ustedes por haber puesto atención a mi video y un saludo especial para cada uno de ustedes que se dedicó a sentarse un ratito a mirar mis videos que tengan muy pero muy buenas noches